¿Qué tal amigos del diario de Tlaxcala? Nos encontramos en el municipio de San Lucas, Tecopilco. Conmigo está el presidente municipal Olaf Jonathan Vázquez Morales. Y hoy ha dado inicio esta feria edición 2019 con un magnífico espectáculo. Hace un momento todos los pequeños pudieron disfrutar de un show de payasos muy dinámico, muy divertido. Y en el fondo, en este momento va a dar inicio una lucha libre, un espectáculo de lucha libre de primer nivel. Y bueno, presidente, ¿qué nos puede comentar? ¿Qué nos espera para esta edición de Feria 2019? Claro, pues mira, hay una variada opción artística. Claro, sin echar de menos el tema de la austeridad. El municipio tiene algunos compromisos por causa de otras administraciones. Como fueron laudos, nos quitaron más de un millón de pesos. Sin embargo, le estamos echando muchas ganas para hacer de esto una feria no menor a lo que esperan los ciudadanos. Iniciamos hoy con un show para niños. Un show que fue de payasitos. Ahorita estamos con la lucha libre. Están luchadores de talla nacional e internacional. Ellos estuvieron en su momento en plena fama, triple A, Consejo Mundial. Estarán haciendo una lucha, la estelar, donde pondrán en juego una máscara de un luchador muy reconocido a nivel nacional. De esto nos vamos a pasar a una famosa callejoneada, que es una tradición aquí en San Lucas Tecopilco, donde todos los ciudadanos asisten a cada uno de los hogares que brindan un espacio. Estos ciudadanos brindan algo para quienes visitan sus hogares a la par de las rondallas que se prestan para poder acompañarnos. Y de ahí nos vamos a la parte de mañana del Festival del Mole, festejando al Santo Patrón San Lucas Evangelista en su tercera edición del Mole 2019. De ahí, un show artístico con un comediante de talla nacional. Y pasamos al baile de feria con el grupo Palomo, confirmado de 9 a 11 de la noche. Y después Estrellas Andinas. Posterior, Las Vaquillas el día domingo. Y estaríamos cerrando con una lucha libre estelar, donde se presentan luchadores como Pirata Morgan, el hijo de Máscara, año 2000. También tenemos a Gronda y algunas otras estrellas que estuvieron en su momento, en su apogeo de la lucha libre a nivel mundial y aquí en México. Sin duda, una gama de eventos para todos los sectores, para toda la familia. Hoy vemos familias completas disfrutando de ese tipo de eventos. Y déjenme comentarle que en la edición anterior, el Festival del Mole fue todo un éxito. Pudimos paladear, disfrutar de verdadero sazón de primer nivel. Quienes tengan la oportunidad de venir a disfrutar de este festival, se lo recomendamos ampliamente. Tecopilco es un ícono en este tipo de festivales, Festival del Mole. Pues bueno amigos, continuamos transmitiendo. Si quiere agregar algo, presidente. Claro que sí, los invitamos y los esperamos a esta feria anual 2019, que vengan a divertirse, que saquemos lo mejor de San Lucas Tecopilco y que San Lucas Tecopilco no es lo que lo hacen ver en redes sociales. San Lucas Tecopilco está lleno de gente muy, muy tranquila, gente muy humana, gente que espera recibir a sus amigos, familiares, y que vengamos a festejar a la par de todos los ciudadanos de San Lucas Tecopilco. Bienvenidos y están invitados a esta feria anual 2019. Pues muchas gracias, presidente. Y para muestra basta un botón. Vean el ambiente que se está viviendo en esta inauguración. Continuamos transmitiendo. Soy Víctor Rodríguez, Diario de Tlaxcala.